¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Samuel García! ¡Tanto fue el cántaro a la fuente! ¡Ese balón es largo! ¡Le llevó a Samuel García! Que con un toquecito sutil, vatió sin problemas a Juan Carlos. Se adelanta el Málaga para Jolgorio, para Delirio de sus aficionados. Ahí está ese balón en largo, no había fuera de juego. ¿Y qué hace Pinillos? La puso Camacho y Pinillos le dejó ir. ¡Qué bien se coló Samuel! Y Pinillos que no hizo nada por evitarlo.